CongueroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, josebambo.com, la página oficial del merengue, Milimar Medina, Vaxi, llegó para quedarse. Llegó el chamaquito, estremo, estremo, macuárolá, macuárolá. ¡Encendido! Ay, la mujer que yo tengo, ya me tiene cansado. La mujer que yo tengo, ya me tiene cansado. Cada vez que yo salgo, con unos pleitos asarao. Cada vez que yo salgo, con unos pleitos asarao. Ay, pleito y pleito. Por la noche, por la madrugada, yo no aguanto esto. Yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Yo no aguanto esto. Ay, si yo salgo al colmado, ella me sale a chequear. Si yo salgo al colmado, ella me sale a chequear. Yo quiero una mujer, que no le guste pelear. Yo quiero una mujer, que nada más no sea pobre. Y dice, pleito y pleito. Por la noche, por la madrugada, yo no aguanto esto. Yo no aguanto más. Yo no aguanto esto. Yo no aguanto más. Yo no aguanto esto. Y dale mamá, mamá, mamá. Dedicado para mi hermano Silvio Mora, que es la mujer del pelea. Vamos allá, mi Silvio. Vamos allá. ¿Eh? Me gusta eso. Sué. ¿Eh? Y dice, la mujer es que pelea. La mujer es que pelea. Juanita y Sori. Y la mujer en la vallada. Y eso es pleito y pleito. Yo no aguanto más. Yo quiero una mujer, que no le guste pelear. Yo peito por la noche, peito por la madrugada. Y eso es pleito y pleito. 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 Y dale mamá, mamá, mamá. Lorenzo, de estremo a estremo. Echame aquí. Michael Miquel Dale pa' acá Dale pa' acá Que sigue el mambo, que sigue el mambo Y la mujer ahí Que sigue el mambo, que sigue el mambo Llegó el chamacito Llegó el chamacito Llegó el chamacito Llegó el chamacito